el sureste. Esto quiere decir que no tendremos actividad de chubascos y un ligero refrescamiento en las temperaturas. También tenemos la onda tropical número 38 al sur de las costas de Oaxaca, que como podrán ver está dejando celas de tormenta en todo el sur y sureste mexicano. Tenemos también la presencia de un canal de baja presión y aunado a la entrada de humedad del Océano Pacífico está causando igual actividad de nublados y chubascos en toda la parte occidente, llegando hacia el norte-noreste del territorio nacional. Onda tropical número 37, igual haciendo su recorrido, enterrándose en aguas del Océano Pacífico. Esto quiere decir que muy pronto estará dejando de afectar a territorio nacional. También tenemos la presencia de un nuevo frente frío llegando a la región noroeste, que causa un ligero refrescamiento también en las temperaturas en dicha región. Vamos a ver temperaturas máxima y mínima, porque a pesar de estos sistemas frontales y tropicales, seguimos teniendo muchísimo calor en gran parte del territorio nacional. Tijuana, llegamos a los 20, mínima de 9 grados. La Paz, llegamos a los 30, mínima de 21. Para Mazatlán, máxima de 30, igualmente mínima de 24 grados. En Chihuahua, llegamos a los 29, mínima de 15. Para Guadalajara, vamos de los 14 a 27 grados. Para Monterrey, máxima de 25, mínima de 15 grados. San Luis Potosí, 27 y 11. Para Jalapa, llegamos a los 21, mínima de 15 grados. Puebla, 23 y 11. Para la Ciudad de México, llegamos a una máxima de 22, mínima de 9 grados. Oaxaca, 26 y 13. Para Campeche, máxima de 31, mínima de 22 grados. Aquí en el estado, para Tampico y la zona conurbada, máxima de 30, mínima de 23. Ciudad Mande, llegamos a los 31, mínima de 17. Ciudad Victoria, 30 y 15 grados. Oaxaca, 33 y 18. Para Matamoros, la máxima es de 30, mínima de 20. Reynosa, 32 y 18 grados. Nuevo Laredo, 31 y 19. Para Aldama, llegamos a los 32, mínima de 19. González, 33 y 20 grados. Son las temperaturas que esperamos para este día. San Luis Potosí, en Ciudad Valles, llegamos a los 29, mínima de 18. Ébano, 31 y 19. Para Tamuín, llegamos a los 30, mínima de 18 grados. Tamazopo, 27 y 17. Y en Gilitla, vamos de los 16 a 24 grados. Para Veracruz, en Pánuco, llegamos a los 31, mínima de 19. Osulama, 29 y 18 grados. Pueblo Viejo, 27 y 19. Tampico Alto, llegamos a una máxima de 29, al igual que en Tempual, y la mínima va de 21 a 18 grados. Próximos días, aquí en la zona sur. Para mañana, empezamos a sentir un poquito más el calor. Cielos totalmente despejados. Esta temperatura, la temperatura va a ir aumentando gradualmente. Máxima de 31, mínima de 25 grados. Para el día jueves y viernes tenemos pronóstico de lluvia. La temperatura se queda en 30 y como máxima, la mínima en 24 grados. Humedad, en estos momentos, aquí en la zona sur, de 55%. Precio barométrica entre 1.014 y 1.015 milibares. Viento de componente este hacia sureste para alcanzar rachas de 10 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 19 grados. El amanecer, lo vimos a las 7 con 30. El atardecer lo esperamos a las 19 horas con 4 minutos. Temperatura que se registra en estos momentos es de 29 y 30 grados. Y al anochecer nos encontraremos en 27 grados. Mi nombre es Sofía Boeta. Como siempre me da mucho gusto saludarlo. Le deseo que tenga una excelente tarde y por supuesto le invito a que nos siga en todas nuestras redes sociales. 10.1 Tampico en cada una de ellas para que no se pierda de ningún detalle. Les dejo con más información aquí en Contraste.